¿Los cinturones de seguridad pueden ser más efectivos como dispositivos de prevención de heridas cuando son usados por? a. La persona que conduce el vehículo. b. Los pasajeros cuando van en un viaje largo. c. Todos los pasajeros de un vehículo que va en una autopista. d. Los pasajeros y el conductor siempre que vayan en el vehículo. Cuando maneja, usted debe asegurarse de que cada persona en su vehículo use el cinturón de seguridad. En un choque, una persona sin cinturón de seguridad pasa a ser un objeto volador y un peligro para cada persona en el vehículo. ¿Esta señal significa? a. Baje la velocidad o deténgase. b. Deténgase de ser necesario. c. Debe detenerse completamente. d. Maneje con precaución y esté preparado para detenerse. c. C. Debe detenerse completamente. Una señal de ocho lados siempre significa pare. Usted debe detenerse por completo y esperar a que los vehículos o peatones despejen el camino antes de continuar. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración. a. Debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. b. Tiene el derecho de paso. c. Puede forzar su entrada al tráfico. d. Puede asumir que los otros conductores cambiarán de carril para hacerle espacio. c. A. Debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. Si está en una entrada o en una rampa de aceleración y entra al tráfico de la interestatal, debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la autopista interestatal. Incorpórese con seguridad al tráfico cuando sea capaz de hacerlo. Esta señal le indica... a. No se permite dar vuelta en esta vía. b. El camino es más angosto adelante. c. Hay una serie de curvas más adelante. c. Hay una serie de curvas más adelante. c. Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. c. Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante. c. Esta señal advierte a los conductores de una próxima carretera sinuosa. c. Si un peatón ve a los peatones en un cruce de peatones, ¿qué debe hacer? a. Seguir, el conductor tiene el derecho de pase. b. Esperar a que crucen. c. Desviarse a la derecha e ir tras ellos. b. Esperar a que crucen. c. Usted debe ceder el paso a un peatón dentro de un paso de peatones. Usted quiere dar vuelta a la izquierda desde una calle de doble sentido a una calle de un sentido. Cuando termine de dar vuelta, su vehículo deberá estar en... a. El carril derecho de la calle. b. En el centro de la calle. c. El carril izquierdo de la calle. d. En el carril con menos tráfico. c. El carril izquierdo de la calle. c. En esta situación, usted debe cruzar hacia el carril izquierdo de la carretera a donde ingrese. Si otro conductor le adelanta en el tráfico, usted debe... a. Estacionarse junto al conductor y gritarle. b. Ignorar al otro conductor. c. Encender y apagar sus luces altas. d. Vengarse del otro conductor al adelantarlo agresivamente. b. Ignorar al otro conductor. Para evitar los peligros de la agresividad al volante, usted nunca debe tomarse como algo personal si otro conductor le corta el paso en el tránsito. Solo déjelo pasar e ignórelo. Si viaja a un vehículo de emergencia con luces intermitentes en el área donde conduce, debe... a. Acelere para evitar el vehículo de emergencia. b. Detenga su vehículo inmediatamente y evite que pasen. c. Haga todo lo posible para dar al vehículo de emergencia un camino despejado de viaje. d. Señala al vehículo de emergencia cuando esté claro para que lo pasen. c. Haga todo lo posible para dar al vehículo de emergencia un camino despejado de viaje. d. Si un vehículo de emergencia con luces intermitentes va en el área donde usted conduce, debe hacer todo lo posible para darles un camino abierto para viajar. d. Si es seguro hacerlo, lleve su vehículo hacia un lado de la carretera para darle al vehículo de emergencia un camino abierto. d. Si tiene el derecho de paso en una intersección, usted debe... a. Asumir que otros conductores seguirán las leyes de la vía. b. Verificar el tráfico, los peatones y los ciclistas antes de seguir adelante. c. Cruzar inmediatamente de la intersección. d. Hacerle seña a otros conductores delante de usted. b. Verificar el tráfico, los peatones y los ciclistas antes de seguir adelante. d. Después de detenerse en una intersección, tómese un tiempo adicional para verificar el tráfico cruzado, los ciclistas y los peatones antes de continuar. d. Se recomienda que mire a la izquierda y luego a la derecha e izquierda nuevamente antes de ingresar a la intersección. c. Ceda el derecho de paso legal en cualquier momento que pueda evitar una colisión. d. ¿Debe usar su bocina? a. Siempre que pueda ayudar a prevenir una colisión. b. Para hacer que otros conductores se muevan en un atasco de tráfico. c. Cuando esté enojado con otro conductor. d. Si dice hola a un compañero conductor. d. A. Siempre que pueda ayudar a prevenir una colisión. d. La gente no puede verle a menos que estén mirando en su dirección. d. Su bocina puede llamar su atención. d. Úsela siempre que ayude a prevenir una colisión. d. Cuando cambie de carril no debe. d. A. Revisar sus espejos laterales e interiores. d. Hacer una señal de que va a dar vuelta para demostrar sus intenciones. c. Revisar si hay otros conductores en el mismo carril que usted. d. Usar su celular para contactar a la policía para determinar si el camino de más adelante está despejado. d. Usar su celular para contactar a la policía para determinar si el camino de más adelante está despejado. d. Antes de cambiar de carril, revise los espejos laterales y retrovisores para ver si hay tráfico que se acerca desde atrás. d. Luego, use su señal de giro para avisar a los otros conductores que planea cambiar de carril. d. Verifique otros conductores que también se estén moviendo en el mismo carril. d. Las calles y autopistas están más resbaladizas. d. A. Cuando ha estado lloviendo fuertemente por varias horas. d. Cuando están limpias y secas. d. Justo después de que empiece a llover. d. Justo después de que empiece a llover. d. La primera media hora de lluvia es la más peligrosa porque las carreteras se vuelven extremadamente resbaladizas cuando el agua se mezcla con el aceite y otras sustancias químicas en las superficies de la carretera. d. Tenga mucho cuidado cuando conduzca en carreteras resbaladizas. d. ¿Qué medicamentos podrían afectar negativamente su capacidad para conducir? a. Cualquier medicamento. b. Solo los medicamentos para el dolor de cabeza. c. Solo las pastillas para adelgazar. d. Solo los medicamentos recetados. a. Cualquier medicamento. c. Cualquier medicamento podría afectar su capacidad para conducir. c. Asegúrese de preguntarle a su médico o farmacéutico sobre los efectos que su prescripción puede tener sobre la conducción. c. Lea las etiquetas de medicamentos de venta libre para determinar si sus efectos secundarios pueden afectar su manejo. d. ¿Qué medicamentos de venta libre puede afectar su manejo? d. Si las luces direccionales no funcionan, usted debe usar completa el espacio en blanco completa el espacio en blanco barra baja barra baja barra baja para indicar que va a dar vuelta a. Su bocina. b. Sus luces delanteras. c. Señales con las manos. d. Luces de emergencia. c. Señales con las manos. d. Si las señales de cruce de su vehículo no funcionan, debe hacer señales con la mano para indicar cuándo tiene la intención de cambiar de dirección. c. ¿Qué efecto tiene beber alcohol y tomar un medicamento de prescripción o de venta libre? a. La medicina reduce el efecto del alcohol. b. El alcohol ayuda a la medicina a curar el resfriado. c. La combinación puede multiplicar los efectos del alcohol. d. No tiene efecto porque son sustancias diferentes. c. La combinación puede multiplicar los efectos del alcohol. c. Mezclar alcohol y otras drogas puede potenciar el efecto de ambos. c. Por ejemplo, tomar una bebida cuando también está tomando un medicamento para el resfriado puede afectarlo tanto como varias bebidas. c. Hay dos carriles en su dirección. c. Usted está manejando en el carril izquierdo y muchos vehículos lo adelantan por la derecha. Si el conductor detrás de usted desea manejar más rápido, usted debe a quedarse en su carril para que no obstruya el flujo vehicular. b. Manejar a la cuneta izquierda para dejar que los demás lo adelanten. c. Moverse al carril derecho cuando sea seguro. c. Moverse al carril derecho cuando sea seguro. Para conducir a más velocidad, adelantar o girar a la izquierda, use el carril izquierdo. Cuando escoja conducir lentamente, o entre o salga del camino, use el carril derecho. Esta señal significa a. Permitidos camiones de menos de 18.000 libras. b. Colina más adelante. c. Parada de camiones más adelante. d. Prohibidos los camiones. b. Colina más adelante. Esta señal avisa que hay una colina más adelante. ¿Una señal de restricción de velocidad? a. Puede ser ignorado en lluvia, nieve o condiciones heladas. b. Tiene una forma triangular. c. Es azul con letras negras. d. Muestra una velocidad recomendada para dar vuelta o para manejar en curvas. d. Muestra una velocidad recomendada para dar vuelta o para manejar en curvas. c. Las señales de advertencia de curva y giro tienen adjunto un aviso de velocidad de advertencia que muestra la velocidad recomendada para la curva o el giro. c. Aunque puede sentirse cómodo conduciendo a una velocidad más alta cuando hace buen tiempo, nunca lo haga en condiciones de lluvia, nieve o hielo. Una línea sencilla amarilla quebrada en el centro de un camino de dos carriles indica a. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores no tienen permitido adelantar. b. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. c. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar. d. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. b. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. Las líneas amarillas se usan para separar el tráfico que se mueve en direcciones opuestas. Las líneas punteadas indican que los conductores directamente junto a la línea tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. Cuando salga de su vehículo, usted debe A. Apagar el motor B. Bloquear el arranque y sacar la llave del arranque C. Poner el freno de estacionamiento D. Todas las anteriores Cuando deje su vehículo desatendido, debe detener el motor, apagar el encendido y quitar la llave de contacto y poner el freno de estacionamiento. Cuando el vehículo está en una pendiente, gire las ruedas hacia la acera. ¿Usted quiere salir en reversa de su acceso privado? B. Niños jugando cerca. Antes de empezar a mover el vehículo, debería A. A. Acelerar el motor para advertir a los niños que va a salir B. Sonar la bocina para que los niños lo escuchen C. Caminar hasta detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie D. Decirles a los niños que no se acerquen al acceso privado C. Caminar hasta detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie Cuando usted retroceda un vehículo, mire por el parabrisas posterior si hay peatones No dependa solamente de los espejos cuando haya niños cerca Cuando salga o entre en retroceso de una calzada, salga del vehículo y verifique detrás del mismo Si tiene problemas viendo otros vehículos por el polvo o el humo en la vía, debe bajar la velocidad y encender su A. Luces de emergencia B. Luces de estacionamiento C. Luces delanteras C. Luces delanteras Usted debe encender los faros cada vez que las condiciones le impidan ver los otros vehículos Los otros conductores pueden tener dificultad para verlo usted también Si puede ver que la calzada adelante está cubierta de humo denso, debe A. Encienda sus luces intermitentes de cuatro vías y continúa B. Reduzca su velocidad Muévaselo más hacia la derecha como sea posible y pare fuera de la carretera C. Encienda sus luces altas y continúe B. Reduzca su velocidad B. Reduzca su velocidad Los otros tipos de humo pueden irritar sus ojos y pulmones o incluso matarlo Los conductores que comen y beben al manejar A. No cometen errores B. Tienen problemas manejando despacio C. Son mejores conductores porque no tienen hambre D. Tienen problema controlando sus vehículos C. Comer, beber o fumar pueden crear distracciones peligrosas durante la conducción porque requieren que usted quite las manos del volante y o que desvíe la vista del camino Hacer estas cosas mientras conduce puede causar problemas para controlar su vehículo o permanecer en su carril Al seguir a un conductor cuya vista hacia la parte trasera de su vehículo está bloqueada, aumente su distancia de seguimiento a A. 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 A si está muy cerca. Pueden disminuir la velocidad repentinamente sin saber que está allí. Esta señal significa, a. No hacer vuelta en U. B. No dar vuelta hacia la izquierda. C. No dar vuelta hacia la derecha. C. No dar vuelta hacia la derecha. Cuando existe esta señal, está prohibido hacer un giro a la derecha. Sería inseguro e ilegal hacer un giro a la derecha en una intersección donde esté esta señal. C. Si un semáforo muestra tanto una luz roja como una flecha verde, un conductor no podrá dar vuelta en la dirección de la flecha hasta que la luz roja haya cambiado. A. Verdadero. B. Falso. B. Falso. Después de ceder el paso al tráfico dentro de la intersección o paso de peatones, un conductor puede ir en la dirección que señala la flecha verde. C. Solo. Completa el espacio en blanco. Barra baja puede disminuir la concentración de alcohol en la sangre, BAC y reducir los efectos del alcohol en un cuerpo. A. Bebiendo cafeína. B. Comiendo alimentos con alto contenido de grasa. C. Con el tiempo. C. Con el tiempo. La única forma de ponerse sobrio después de beber alcohol es darle tiempo a su cuerpo para eliminar el alcohol en su sistema. Nada de lo que pueda hacer, incluso comer o beber puede acelerar este proceso. A. Ceder el paso a cualquier vehículo, bicicleta o peatón en la intersección. B. Solo ceder el paso a los peatones en esa intersección. C. Esperar 4 segundos antes de continuar. A. Ceder el paso a cualquier vehículo, bicicleta o peatón en la intersección. Una flecha verde significa, pase. C. Usted debe girar en la dirección en la cual apunta la flecha, después de ceder el paso a cualesquiera vehículos, bicicletas o peatones que aún estén en la intersección. Las motocicletas tienen derecho a A. El mismo ancho de carril completo como los vehículos motorizados. C. La mitad del ancho del carril. D. El ancho de la acera. B. El mismo ancho de carril completo como los vehículos motorizados. C. El uso de los carriles para los motociclistas es crítico. Las motocicletas tienen derecho al mismo ancho completo de carril como los otros vehículos. ¿La mejor forma de evitar la pérdida de control en condiciones de humedad es acelerar? A. Cierto. B. Falso. Las velocidades más altas hacen que conducir bajo la lluvia sea más peligroso. Mientras aumenta la velocidad, sus neumáticos comienzan a subir en la superficie del agua en la carretera. Esto se llama hidroplanear. Las líneas de cruce de peatones son dos líneas blancas continuas pintadas en los carriles. Como conductor, usted debe saber que... A. Los vehículos motorizados tienen el derecho de pase sobre peatones en estos cruces. B. Cuando los peatones están en estos cruces, tienen el derecho de pase sobre vehículos motorizados. C. Nadie tiene el derecho de pase en un cruce. D. Los peatones son responsables de mantenerse fuera del camino. B. Cuando los peatones están en estos cruces, tienen el derecho de pase sobre vehículos motorizados. Las líneas de paso de peatones muestran a los peatones donde cruzar de forma segura la calle o el camino y pueden complementar las señales para advertir a los conductores sobre la posibilidad de que los peatones crucen en un lugar específico. Usted siempre debe detenerse para ceder el paso a los peatones en un paso de peatones. A. Cuando puede pasar legalmente alrededor o debajo de un paso a nivel en las vías de un tren. A. Bajo ninguna circunstancia. B. Cuando puede ver claramente en ambas direcciones. C. Cuando las luces de advertencia no están encendidas. A. Bajo ninguna circunstancia. No rodeo pase por debajo de una barrera que está bajada. Una vez que la barrera suba, no siga a través de los rieles hasta que pueda ver claramente en ambas direcciones y esté seguro de que no viene ningún tren o vehículo. Esta señal significa... Las señales de regulación de tráfico regulan la velocidad del tráfico o así como las reglas de movimiento y visualización que los conductores deben obedecer. Esta señal de regulación significa que está prohibido girar a la izquierda. Usted está manejando en una autopista dividida multicarril cuando veo o escucha una señal de un vehículo de emergencia. Usted debe... A. Ignorar la señal si hay otros carriles disponibles para vehículo de emergencia. A. B. Detenerse tan rápido como pueda. C. Bajar la velocidad, mover su vehículo para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía y detenerse. D. Aumentar su velocidad para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía. C. Bajar la velocidad, mover su vehículo para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía y detenerse. Cuando escuche una sirena o vea las luces intermitentes de un vehículo de emergencia detrás de su vehículo, usted debe ofrecerle un camino despejado al vehículo de emergencia y detenerse. Esta ley aplica cuando usted conduce en una carretera con un carril único o de varios carriles. ¿Qué tan lejos del volante debería sentarse un conductor? A. 5 pulgadas. B. De 7 a 9 pulgadas. C. 10 pulgadas. D. 12 a 15 pulgadas. Si su vehículo tiene una bolsa de aire, debe estar al menos a 12 o 15 pulgadas del volante. No mueva el asiento tan adelante como para que no pueda girar el volante correctamente. La presencia de líneas amarillas sólidas dobles significa que puede pasar otro vehículo en cualquier dirección. A. Verdadero. B. Falso. B. Falso. Una doble línea central amarilla significa que está prohibido que el tráfico en cualquier dirección cruce la línea central para pasar. La velocidad en exceso. A. No incrementa las probabilidades de un choque. B. Incrementan su capacidad de reaccionar ante un peligro. C. A menudo lleva a toma de decisiones de alto riesgo. C. A menudo lleva a toma de decisiones de alto riesgo. B. La velocidad excesiva es uno de los factores que más contribuyen a los choques de vehículos. La velocidad excesiva no ahorra tiempo y hace tomar decisiones de alto riesgo. ¿Cuál de las siguientes sustancias puede afectar su habilidad de manejar? A. Tranquilizantes, marihuana y sedantes. B. Jarabes para la tos y pastillas para la gripa con codeína o antihistamínicos. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. C. Una cantidad de medicamentos puede afectar su capacidad para conducir, incluidos medicamentos depresores como los tranquilizantes y los sedantes, jarabes para la tos sin receta, tabletas para el resfrío y medicamentos para la alergia, que pueden contener sustancias perjudiciales como el alcohol, calacodeína o los antihistamínicos y drogas ilegales, incluida la marihuana. ¿Cómo se puede prevenir la hipnosis de la autopista? A. Mantener fresco el interior de su vehículo. B. Variar la velocidad ligeramente de vez en cuando. C. Mantener sus ojos en movimiento. D. Todos los anteriores. D. Todos los anteriores. El aburrimiento es común para los conductores en viajes largos, lo que lleva a lo que se llama hipnosis de la autopista. Para evitar esto, los conductores deben comenzar su viaje lo más descansado posible. Deben detenerse regularmente, incluso si no se sienten cansados. Deben mantener sus ojos mirando la carretera para evitar la fatiga ocular mirando demasiado tiempo en un lugar. ¿En qué carril debe estar usted antes de dar vuelta a la izquierda desde una calle de una sola dirección? La primera regla para hacer cualquier giro es girar desde el carril más cercano en la dirección en la que viaja, a. Se curva al carril legal más cercano en la dirección que desea ir. Si está haciendo un giro a la izquierda desde una calle de vía única, esto significa que debe girar desde el carril más cercano al borde izquierdo. ¿Esta señal indica que el camino más adelante? a. Gira de forma brusca a la derecha y luego a la izquierda. b. Se curva hacia la derecha y luego a la izquierda. c. Se curva hacia la derecha. b. Se curva hacia la derecha y luego a la izquierda. Esta señal advierte de una curva inversa en la que el camino se curva hacia la derecha, luego hacia la izquierda. ¿Esta señal significa? a. Cruce escolar. b. Señal escolar. c. Cruce de peatones. c. Cruce de peatones. Esta señal advierte de la presencia de un cruce peatonal. Si usted llega a una intersección no controlada al mismo tiempo que otro vehículo. a. El vehículo más grande tiene el derecho de pase. b. El vehículo a la izquierda tiene el derecho de pase. c. C. El automóvil a la izquierda debe ceder el derecho de pase al de la derecha. d. El automóvil a la derecha debe ceder el derecho de pase al de la izquierda. c. El automóvil a la izquierda debe ceder el derecho de pase al de la derecha. En una parada de cuatro vías, si llegan dos vehículos al mismo tiempo, el conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Esta señal significa, a todo el tráfico debe dar vuelta a la izquierda, b. No debe darse vuelta a la izquierda, c. No debe hacerse vuelta en U, d. Ruta de camiones a la izquierda, b. No debe darse vuelta a la izquierda. Esta señal indica que los cruces a la izquierda no están permitidos. Las distracciones al manejar pueden estar causadas por a. Comer, beber o fumar. b. Usar celular o mandar mensajes de texto. c. Cambiar la radio, c. De o cintas. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Los instructores estiman que los conductores toman 200 decisiones por cada milla recorrida, por lo que es vital que los conductores centren toda su atención en conducir. Realizar cualquier otra tarea puede crear una distracción peligrosa. Algunos ejemplos de distracciones se numeran en la página 28. ¿Qué debe hacer un conductor cuando se acerca a un semáforo de control que no funciona? a. Detenerse completamente y ceder el paso antes de entrar en la intersección. c. Maneje rápidamente a través de la intersección para salir del camino de otros vehículos. a. Detenerse completamente y ceder el paso antes de entrar en la intersección. c. Cuando las señales de control de tráfico no funcionan, un conductor siempre debe tratar la intersección como una parada todo el camino, deteniéndose por completo, a menos que las autoridades lo indiquen de otro modo. El conductor debe mirar y ceder el paso antes de ingresar a la intersección. Esta señal significa a. Semáforo más adelante. b. Pare. c. Ceda el derecho de paso. a. Semáforo más adelante. Esta señal advierte de una señal de tráfico próxima. Usted puede rodear o manejar alrededor de una barrera que está bajando o subiendo en un cruce de vía de tren. a. Siempre que el tren que viene no esté cerca. b. Si su vehículo puede hacerlo sin dañar la barrera. c. Si primero ha mirado con cuidado a ambas direcciones. d. Bajó ninguna circunstancia. d. Bajó ninguna circunstancia. Las luces rojas intermitentes, las barreras bajadas y o una campana en un cruce de ferrocarril significan que debe detenerse, al menos a 15 pies de las vías. d. No debe cruzar las vías hasta que las luces y la campana se hayan detenido y las barreras estén completamente levantadas. d. No sorteo pase debajo de una barrera que se esté moviendo hacia arriba o hacia abajo. d. Antes de regresar al carril original después de adelantar otro vehículo, usted debe... d. A. Sonar la bocina. d. Ver las dos luces delanteras del vehículo adelantado en su espejo retrovisor. d. C. Encender y apagar las luces delanteras. d. Ver las dos luces delanteras del vehículo adelantado en su espejo retrovisor. d. Cuando se permite pasar, busque en el espejo retrovisor los dos faros del vehículo que has pasado. d. Solo después puedes regresar de manera segura al carril original. d. Las calles se ponen resbalosas cuando empieza a llover. d. Cuando la calle está resbalosa, usted debe... d. A. Evitar hacer cruces y frenar rápidamente. d. Probar la tracción de las ruedas cuando va cuesta arriba. d. C. Disminuir la distancia a la que mira al frente. d. A. Evitar hacer cruces y frenar rápidamente. Un vía mojada y resbaladiza no le da a sus llantas el agarre que necesitan, por eso es necesario conducir más despacio de lo que lo haría en una vía seca. Para reducir el riesgo de patinar, debe evitar giros o paradas rápidos. No debe estacionar. a. En una colina. b. En un estacionamiento. c. En un cruce de peatones o carril de bicicletas marcado. d. A a 12 pulgadas del lado derecho del camino. c. En un cruce de peatones o carril de bicicletas marcado. c. Existen varios lugares donde está prohibido estacionarse, incluso en un cruce peatonal o un carril para bicicletas que está marcado. c. Cuando estacione en la calle, debe estar a 12 pulgadas del lado de la carretera. ¿Manejar distraído por cualquier actividad dentro del vehículo? a. Nunca es peligroso. b. Usualmente causa que el conductor reaccione más lento a los peligros. c. Usualmente causa que el conductor maneje más rápido. d. Solo es peligroso para conductores jóvenes. b. Usualmente causa que el conductor reaccione más lento a los peligros. Las distracciones hacen que los conductores reaccionen más lentamente a las condiciones o eventos del tráfico. Cuando escuche una sirena o vea las luces intermitentes de un vehículo de emergencia, usted debe a. Bajar la velocidad hasta que lo adelante. b. Manejar al lado derecho del camino y detenerse. c. Señalarle al vehículo de emergencia que puede adelantarlo. d. Continuar a la misma velocidad pero hacia el costado derecho. b. Manejar al lado derecho del camino y detenerse. c. Usted debe ceder el paso a un vehículo de emergencia, proveniente de cualquier dirección, cuando las luces intermitentes o la sirena estén encendidas. c. Usted debe conducir inmediatamente al lado derecho de la carretera, sin intersección, y detenerse hasta que haya pasado el vehículo de emergencia. antes de pasar por una intersección, los conductores deben mirar a. Solo a su izquierda. b. Solo a su derecha. c. Izquierda, derecha, luego izquierda nuevamente. mire a su izquierda, luego a su derecha, luego a su izquierda nuevamente antes de entrar en una intersección. c. Esté alerta en busca de peatones, vehículos y otros peligros potenciales. Las señales de triángulo invertido. a. Indican zonas escolares. b. Indica a los conductores de ceder el paso. c. Indica zonas en construcción. d. Indica cruces de vías de ferrocarril. b. Indica a los conductores de ceder el paso. Las señales de triángulo invertido usualmente indican a los conductores que deben ceder el paso una vez que el camino esté libre de tráfico o de peatones los conductores pueden proceder cuando sea seguro hacerlo. a. Verdadero. Cuando maneja de noche, usar solamente las luces de estacionar es ilegal. a. Verdadero. b. Falso. a. Verdadero. Es ilegal conducir de noche solo con las luces de estacionamiento. ¿Esta flecha verde en un semáforo de control de carril significa que? a. Puede usar este carril. b. No se permiten vehículos en este carril. c. Tiene el derecho de paso. d. Debe entrar a este carril. a. Puede usar este carril. Una flecha verde fija hacia abajo sobre un carril de tránsito significa que puede usar el carril al que apunta. a. Los vehículos más grandes. a. Tienen puntos ciegos más grandes. b. Tienen puntos ciegos más pequeños. c. No tienen puntos ciegos. d. El mismo tamaño de puntos ciegos como los vehículos más pequeños. a. Tienen puntos ciegos más grandes. Entre más grande es el vehículo, más grandes son los puntos ciegos. Las camionetas grandes y la SUV tienen puntos ciegos cerca de la parte trasera del vehículo que no pueden ser vistos en los espejos retrovisores. a. Las ráfagas repentinas en las autopistas. a. Generalmente se ven afectadas solamente por los movimientos de los vehículos grandes. b. Causan solamente problemas visuales por el polvo y tierra que flotan alrededor. c. Pueden ser un problema para todos los vehículos. c. Pueden ser un problema para todos los vehículos. Aunque puede plantear problemas graves para vehículos pequeños o de alto perfil, el viento fuerte puede plantear problemas para todos los vehículos. c. Pueden ser un problema para todas las hu Gracias por ver el video.